amigos aquí estamos con javier en los pajaretes javier que es pajarete pajarete leche bronca con alcohol café y azúcar o chocomil chocolate lo que quiera ponerle esto es todo veo que está ruñando pues la vaca se llama la vitola amigos y aquí miren cómo se prepara un pajarete con alcohol ahí está el alcohol javier se mira que tiene experiencia en ordeñar vacas se mira muy chido es mucho mejor que starbucks amigos ya escucharon que un starbucks se vienen para acá es todo que bonito se mira se mira muy bonito el starbucks mexicano javier tiene mucho haciendo estos pajaretes toda mi vida toda su vida pero aquí apenas hace tres meses que me puse entonces qué es lo que lo que el pajarete normal natural antes era nada más pajarete leche con chocolate y azúcar pero ahorita ya tiene alcohol ya se modificaron se modificó todo ya si no la quieren no vas a apretar la chicha y me permite ordenar una como no compita déjalo que así amigos pues voy a tratar de ordenar una aquí estoy ordeñando una vaca para ser un pajarete cabrón se siente raro como le hago no se aprieta la agarra no le agarre tanto para abajo no apretada como si le esta agarrando el cuello al gancho amigos esta cosa se mira muy fácil cuando el cabrero estaba haciendo pero no es la verdad no para mí no compita quiere agarrarle quiere sacarle la leche se quedó allí no quiere sacarle leche no seguro pero bueno amigos así aquí estamos como diciendo con javier este morro a ver niño me imagino que eso es por chocolate no también tiene piquete piquete no piquete no 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 está muy bien seguimos acá vamos acá con el señor acá qué es lo que tenemos allí es leche con alcohol cómo se llama don es leche con alcohol leche con alcohol cuál es su nombre su nombre quebra quebra se mire que está bueno tiene mucho tomando pajaretes voy manejando a mí me pegan agruras ahorita no lo va a manejar aquí tenemos otro ¿cuál es su nombre joven? el ardillo ¿cómo? ardillo ardillo amigos aquí estamos todos tomando pajaretes no yo no tomo me pegan compita eso ya no es pajarete eso ya es caguama hay que ser combinación oh sí el coronavirus ya dijo aquí tenemos otro que comienza un pajarete el winnie el winnie es todo hasta chinto chinto amigos y esta es la vaca la vaca es donde sacan los pajaretes es la patola amigos que miraron aquí cómo se preparan los pajaretes al estilo trajambulco no les digo hasta siempre hasta pronto aquí su amigo Alex Rica ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal! Gracias.